¡Suscríbete al canal! ¿Dónde que va? ¿No es así, Ignacio? Pues sí, Aquanoy es el primer videojuego que yo hago especialmente para el Spectrum y bueno, pues es una plataforma clásica, pero he hecho en parte con la churrera de los Mojón Twins, que después me pasé a su nuevo Engine, el MK2, y en fin, entre la hemos podido sacar adelante este juego que bueno, que está hecho pues con una forma de entendimiento, también descubrirme a mí mismo que bueno, con la churrera también se puede hacer muchas cosas, en fin, aparte de hacer plataforma y que bueno, que la experiencia por lo menos me ha servido para ver hasta dónde puedo llegar. Sí, porque aparte de ser tu primer videojuego, se puede decir que eres una persona polifacética dentro del mundillo retro, ¿no? Porque ya llevas años haciendo cosillas, ¿no? Sí, sobre todo haciendo pantallas gráficas, también gráficos para la gente de la escena, también hago cosas de música, yo participo con gente, yo te digo, con Mojón Twins, participando en el beta-testeo de uno de sus juegos, también con Gabriel Amore, que también ha sacado un montón de juegos también para Spectrum, y estoy en el equipo de RetroWorks y bueno, yo colaboré con lo que es la pantalla de carga de Los Amores de Brunilda, y también el tema de probar el juego de diferentes betas hasta su salida en internet. Porque aparte de ser un juego bastante extenso, no solamente has utilizado el motor de los Mojón Twins, que es la churrera, como todo el mundo sabe, has utilizado más cosas interesantes en la realización de este videojuego. ¿Cuál ha sido la más difícil de usar para ti o las dominas todas? Bueno, yo lo que tenía más complicado era a la hora de ir escribiendo el código, el scripting, toda esa parte, y bueno, con ayuda de la gente del foro de los Mojón Twins, entre Nathan y alguno más, pues me han ido ayudando con este tema que para mí era lo que tenía un poco más verde. Y bueno, hay los programas, por ejemplo, hay uno que está en la lista, el Crimson Editor, que vamos, que según lo que me contaban los Mojón Twins en el tutorial, que es mejor que el blog de notas o algún editor de estos, de estos, de andar por casa. Y para el tema de escribir las líneas de código y todo demás, pues el Crimson Editor está muy bien. Y ya los gráficos, por ejemplo, pues a caballo entre el ZX Paintbrush de Klaus Jahn y el 7up de Metal Brain. Es el único programa que tengo aquí para el tema gráfico. De todo lo que hay en el videojuego, aparte del motor que nos acabas de comentar, ¿ha habido alguna parte así especial que requiera más atención que otras? O no sé, ¿algo bastante complicado a la hora de hacerse? La verdad es que yo me estuve calentando bastante la cabeza con el tema del mapa. A que no sea tampoco ni demasiado intricado, pero ni mucho menos lineal. Yo creo que la gente, aunque hay muchos sitios a los que puede ir, pues, ya te digo, ¿qué que soy yo? Vamos, que te puedes mover en cualquier sitio y puedes terminar el juego de muchas maneras. Vamos, hay un solo final, pero lo que es moverte por el mapa, pues, tú mismo. No, que no hay una linealidad como hay en otros juegos de este tipo. Sí, se nota bastante porque, como bien has comentado, el mapeado es bastante extenso, tratándose de tu primer videojuego. Y ya he dicho antes que esto no es moco de pavo, porque ya vienes desempleando bastantes tareas en el mundo de Spectrum desde hace años. Llama la atención, sabiendo lo musicólogo, por decirlo de alguna manera, o lo melómano que eres igual que yo, llama la atención que la música inicial no esté en 128K y esto es donde quiero entrar ahora. ¿Por qué la idea de hacer un videojuego expresamente en 48K? ¿Era por ser el GOMAS el primer ZX que tuviste o lo quisiste hacer general para todo el mundo? Más que nada porque lo quería hacer general y, hombre, hacerlo en modo 128 pues sería algo más complicado porque podría haberlo hecho así tal cual, como estaba hecho el mapa, los gráficos y demás. Y ya la música pues habría usado un tracker, ¿no? Pero para pasar el primero y, bueno, que lo disfrute todo el mundo, pues que sea para los 48K. Ya veremos si en el siguiente, pues a lo mejor me meto ya en algo más complejo, con muchos niveles, entonces sí, ya sería un juego para 128K. Hombre, yo espero el segundo, evidentemente, porque ya te digo, para ser el primero, muchos compañeros lo han dicho, que es un juego de mucha calidad. Bueno, en el mundo en el que te mueves es bastante fluido el control, que eso se agradece bastante, los enemigos tienen un patrón, que eso también lo he observado, no es muy complicado a la hora de esquivar ciertos enemigos y en un momento, pues, se puede decir que te lo puedes pasar fácilmente, ¿no? No buscabas hacer un juego demasiado complejo, ¿no, Ignacio? Pues la verdad es que no. Hombre, tenía alguna parte de dificultad lo que es ir de una plataforma a otra, o sea, que hay unos puntos en el mapa que parece que no, pero que puedes llegar a ellos. Eso sí puede ser un poco más complicado, pero por lo general es un juego fácil. Y te lo puedes terminar en 15 o 20 minutos, vamos, depende también de cada destreza que tengas, ¿no? Y bueno, para ser el primero, entonces, la dificultad he intentado ajustarla un poco a lo que hay en el mapa. Por supuesto, los enemigos, yo no he querido meter enemigos de estos que salen aleatoriamente y te persiguen por toda la pantalla, como ocurre en otros juegos hechos con la churrera. Pero bueno, eso ya será una cosa que ya lo estudiaré para un posible segundo videojuego. Viendo el argumento general del juego y el gracioso personaje al que controlamos, es inevitable pensar en lo típico que ha pesado la mayoría de la gente, que recuerda un poco los Minions, pero también yo observando el mapeado, los gráficos y tal, ha sido inevitable no poder acordarme de un juego, el Subaquatic, que era una idea original y sigue siendo una idea original de mi amigo Wanfrig, que desde aquí le envío un saludo, pero una vez que se asoció con los Mojón Twins, pues pudo ver la luz el juego después de tanto tiempo. ¿Te sirvió este juego a la hora de inspirarte o te han servido otros tantos con el paso del tiempo? No realmente, yo conocía el Subaquatic cuando lo lanzaron los Mojón Twins, lo estuve jugando bastante, pero no fue esa mi referencia a la hora de hacer este Aquanois. En parte, todo surgió a partir de una pantalla gráfica que hice hace dos meses, y bueno, supongo que la habrás visto en las páginas de ZX-Art. La cosa empezó a partir de esa pantalla, y bueno, me estuve imaginando un videojuego, pues todo el mundo submarino, los robots que tengan una cierta movilidad bajo el agua, algunos me han aconsejado de que, bueno, si le podías meter, pues que los robots en vez de andar, que pudiesen nadar, pero claro, nadar o usar una especie de propulsor, pues eso haría muchísimo más fácil el juego. Entonces, combinando un poquito, un poquito de esto, un poquito de lo otro, pues al final he leído como dando forma a este videojuego, que bueno, a nosotros es gracioso también el tema de los Minions, pero también es verdad que cuando hice aquella pantalla gráfica, también me basé en los Minions. Pero bueno, eso es la influencia del momento, y bueno, ahí queda. Sí, porque vamos, el concepto es bastante original, ya he comparado un poquito con el juego anterior, pero si destacamos la movilidad y lo fluido que se mueve este juego, pues evidentemente no hay punto de comparación. Es un concepto original, aunque recuerde a ciertos videojuegos, pero vamos, la idea en sí es bastante buena. ¿Cómo se te ocurrió el argumento de este juego? Pues mientras hacía el videojuego, pues me estaba calentando la cabeza con el argumento, y yo la verdad es que es un poco disparatado, pero al final pues, hombre, situar el juego pues en un futuro un poco lejano, dentro de tres siglos aproximadamente, y bueno, un contexto pues de que se han superado un montón de cosas, y vamos, lo que nos gustaría que se pudieran superar en este momento ahora mismo, como las guerras y toda esa historia que pasan por ahí, que bueno, esperemos que algún día el hombre pueda superar completamente toda esta historia. Eso espero. Y bueno, pues, y una cosa que ya veremos arrastrando, es el problema de la contaminación de los mares, creo que bueno, parece que, vamos, si has leído un poco todas las historias que están en el manual, pues ahí está todo, y en fin, pues ahí salen lo de los Aquanoids, que nacen a partir de un laboratorio, y en fin, de ahí que estos robots pues tengan un cometido, pues que igualmente lo puede hacer el hombre en cuanto lo crea oportuno. De hecho trata así el videojuego, que da bastante basura por recoger en el fondo del mar, y aquí está nuestro ser, el Aquanoids, que se va moviendo para encontrar, pero lo gracioso es también el sistema de juego para avanzar en otras pantallas, que tienes que coger una llave, porque esto es muy típico en muchos juegos plataformeros, lo de coger la llave para avanzar de una pantalla a otra, le da un, por así decirlo, un aliciente para tenerte más enganchado al juego, era esto lo que buscabas desde un principio, evidentemente, ¿no? Sí, claro, porque, hombre, que quería hacerlo con esa pequeña complejidad, de que bueno, aunque tú te puedes mover muy bien por el mapa, pero hay ciertas partes del juego, que son, aunque tienes que buscar esa llave para poder desbloquear esas rutas, que te llevan hasta uno de estos objetos que tienes que recoger, o las baterías esas que están por ahí perdidas, y eso, digamos que eso lo hace un poco más variado. Más o menos, ¿cuánto has tardado en realizar el juego? ¿Entre depurar cosas, quitar? Porque lo que estamos viendo en pantalla, el juego ha acabado, no hay nada que se haya quedado en el tintero, ¿está todo como tú lo querías? Sí, está todo. Pues, yo empezaría, comienzo desde julio, que empecé a estudiar ya con más detenimiento la churrera, y fue como que empecé ya a ir montando primero los gráficos, yo he empezado primero por la parte gráfica, de dibujar los sprites, y después todo lo que es el tileset del juego, el fondo del escenario, el marco del juego, la pantalla de títulos, en fin, todo. Y ya el código, pues, lo que venía después, y digamos que, entre una cosa y otra, al final, pues, como un mes y medio aproximadamente, lo que tardaba en hacerlo. ¿Crees que años atrás hubiera tardado un poquito más, dada la tecnología que había? Probablemente sí. Hombre, y por supuesto, de haber tenido conocimiento en programación de código máquina, incluso, hombre, con una sin ayuda, pues, igual hubiera tardado algo más, pero claro, eso nunca se sabe. Para quien no te conozca, se me ha olvidado antes de citar, que también se te conoce en el mundillo retro como Neil Parsons, ¿no? ¿De dónde viene este curioso apodo? Aunque yo ya me puedo hacer una idea, pero para quien no lo sepa, pues, estaría bien decírselo. Bueno, esto es un nick un tanto musical, ¿no? Neil viene del cantautor este canadiense, Neil Young, que a mí me gusta mucho escucharlo, en muchas ocasiones, y luego el Parsons, pues, está claro que por el productor de sonido, ingeniero, y el componente de la Alan Parsons Project. O sea que ya está todo dicho. Y aparte también estuviste colaborando, digamos, por así decirlo, en Micro Hobby, porque al final de la revista siempre se veía, en la sección Toques y Pocas, se veía siempre una viñetilla tuya. También llegaste a participar en Pixel, con aquella famosa pantalla, que era un pantallón, lo sigo admitiendo, de Franco Batiato, ¿no? Sí, sí. Todo esto también influye, ¿no? A la hora de crear un videojuego, porque ya he dicho antes que no eres un novato en esto, o sea, que todo ha influido para que este juego saliera adelante con la calidad que tiene, ¿no? Si lo tenemos que decir de alguna manera, yo no diría que esto sea tu primer videojuego, porque es que en realidad llevas haciendo un montón de cosas durante mucho tiempo, ¿no? ¿Tú cómo enfocarías todo esto? A la hora de producir, de seguir haciendo cosas en un futuro, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista de un creador, para que la gente lo sepa. Hombre, después de tanto tiempo, pues, hombre, es que hasta ahora pues nunca me había atrevido a hacer videojuegos. Yo lo que hacía antes, y bueno, tú lo sabes, yo había hecho programas de estos, de Daisy, que reproducías música, que lo llegó a publicar Micro Hobby, como tú bien señalas, y vamos, también mandé algún programa de estos para la sección Aula Spectrum, para generar calendarios, de estos, como lo que hay que decir, que esto es una cosa que ya venía de mi tiempo, de cuando yo estaba en la escuela de ingeniería técnica, aquí en las jacieras, y bueno, y todo lo demás pues, pues me surgía así, y algunas cosas pues estaban bien, otras que es mejor olvidar, pero, pero no, de las cosas que yo mandé de Micro Hobby, que luego salían publicados, mis chistes, los programas musicales, para el 128K, pues eso ya, pasada a la historia, y de hecho, hay mucha gente que me recuerda por eso, y ya, ya lo que vino después, a partir del año 2004, aproximadamente, que es cuando ya empiezo ya, a darme a conocer, pues, en foros, y en muchos sitios, y ya, haciendo fanzines, con gente de la escena, como Tony Brasil, Iván ZX, que bueno, entre los tres, pues, sacamos delante, ZX Spectrum Files, que es, lo primero que, con lo que empecé, a darme a conocer, ya más, en internet, hasta que, surge lo del blog, Program Pais 48K, y ya a partir de ahí, pues, empiezo a hacer varias cosas, o sea, que hay, un buen currículo ahí detrás. Bastante amplio, es más, yo creo que va, va a dar cuenta en próximos vídeos, que, que aparezcan en mi canal, porque ya lo digo desde aquí, que este hombre, no va a ser la primera vez, que aparezca aquí, porque tenemos un montón de cosas en común, y os las queremos dar a entender, ¿no? Bueno, ahora que has dicho, lo del tema de adaptaciones musicales, también eres conocido, en el mundo retro, por las grandes adaptaciones, y perdonadme la palabra, que voy a decir ahora mismo, pero cojonudas, de ciertos discos, de Michael Field, ¿no? Tus programas son muy conocidos, estos ya son en 128K, ¿no? Sí, sí, bueno, esto ya es un atrevimiento, a mano poder, ¿no? Pero tienes mucha paciencia, tiene mucha paciencia esto, yo lo admito. Sí, bueno, lo curioso es que, el primero, de los tres discos de Michael, que pasé a 128K, fue el Tubular Bens, en el 1988, una proeza, una proeza. Sí, y vamos, todo fue, ya después, de haber hecho, varios experimentos, también, programas que, bueno, que fueron, luego aparecieron en Micro Hobby, y ya lo siguiente fue, el Tubular Bens, que lo tuve, pues, como tres a cuatro meses, intentándolo, terminar, y la verdad es que, me quedé un poco, sorprendido, al final, de cómo quedó, ¿no? Hombre, también es verdad que, entonces, pues, todo lo hacía, de oído, no tenía, ni un libro de partitura, ni nada por el estilo, o sea, todo lo hacía de oído, y yo me quedé de gusto. Como para no quedarse, después de lo que lo hiciste, madre mía, porque, yo, yo reconozco que yo tengo, tengo máquinas de esa época, porque yo, evidentemente, crecí con ellas, y alguna que otra la tengo modificada, para Asuntos Midi y tal, pero hacer lo que tú hiciste, desde cero, yo creo que, ahí hay que echar mucha más paciencia, de la que he hecho yo, cuando, cuando modifico este tipo de máquinas, ¿no? Porque no, una cosa es utilizar el Spectrum como secuenciador MIDI, y otra cosa es programarlo todo desde cero, porque esto tiene su, su complicación, ¿no? Y teniendo en cuenta de que, de que Aquanoids, hoy en día, gracias a internet, se puede expandir más fácilmente, ¿en aquella época, cuando hiciste todos esos programas, tenías intenciones de, de darlo a conocer de alguna manera? Aparte de Micro Hobbit, ¿tenías algún medio para enviarlo, o simplemente quisiste que se quedara ahí de momento? Pues en el caso de Tublarves, vamos, te digo así, por ejemplo, pues, en aquel momento, pues, no tenía intención de, de llevarlo a ningún sitio, por el problema que pudiera tener, que a lo mejor no, lo tenía, o igual no, por el tema de copyright, y todo eso, pero ya, cuando han pasado los años, y ya, cuando descubro internet, lo que eran, las primeras, fases de, World of Spectrum, donde también, me encuentro con que hay un montón, de videojuegos para descargar, entonces, se puede descargar hasta los juegos de Ultimate, y Call Master, ahora no, y, yo creo que a partir de, de esa fecha, que sería, por el año 1997, que creo que empiezo ya, a hablarlo con gente, del foro de esa página, que tenía aquí, pues, la cinta del Tublarves, y me dijeron, si había algún problema, con, con subir el programa a la red, y me dijeron que no, o sea que, aunque fue, en el caso de este programa, pues, no hubo problema, y tampoco, como me enteré de, de ningún problema, de litigio, por parte de, o de Virgin Records, entonces, o de la, de la actual compañía, que ahora representa a Michael Cousin, o sea que, en eso, pues, puedo estar un poco tranquilo. No sé, en aquella época, tal y como yo tengo estudiado, los asuntos discográficos, y demás, en aquella época, yo creo que, hubiera sido bien complicado, porque, date cuenta, que es un cover, es una especie de cover, por así decirlo. Sí, pero, como en estas cosas, yo no cobro absolutamente nada, por el motivo de que, yo publico las cosas, y sin pedir nada de cambio, pues, igual, no hubiera tenido algún problema. seguro que no, no hubiera pasado absolutamente nada. Siguiendo ya, con lo que es el tema de, aparte de estos programas, porque también se pueden ver en, en tu, en tu, bueno, tu página web, o en tu blog, ¿cómo te gusta más llamarlo? ¿página web o blog? Un blog, más que nada. Bueno, porque ahí, no tengo que estar publicando, reseñas de, de novedades, que van surgiendo, o como también, comentarios de, de algún videojuego, que ya he jugado últimamente. Bueno, también puede ser, página web, también, así que, que no, que no distingo entre una cosa y otra. Sí, porque obviamente, está todo tu trabajo ahí, quien no te conozca, le va a picar el gusanillo, de ir directamente, y descargarse estos programas, que estamos hablando, porque Aquanui también está ahí, evidentemente. Spameate, di la dirección. Pues, vamos, mi blog, programbytes46k, .wordpress.com Vamos, mi visita, más que recomendada, vamos, os lo recomiendo, encarecidamente, desde aquí, porque es un gustazo, entrar en, en el blog, en la web, de este señor, porque hay información del Spectrum, ojo, no solamente, la mayoría de las personas del Spectrum, sino de otras plataformas, de 8 bits también, que se le hace un especial mimo, un especial cariño, y vamos, quien entre en tu blog, pues lo va a ver claramente, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema de Aquanois, que cuando me pongo a hablar, me lío como una persiana, yo lo admito, pero es que cuando surgien temas interesantes, pues, da pie, sobre todo para que conozcáis un poquito más al invitado, ¿no? ¿Tienes pensamiento de sacar copias físicas? Yo sé que es una pregunta un tanto estúpida, habiendo visto más de una vez, como has hecho, un curro impresionante, con juegos que no eran tuyos, en edición física, en cassette, ¿tienes pensado hacerlo, y llevarlo a algún sitio en concreto? Pues, eso quiero, en este momento, pues, estoy con el tema de la carátula, como que me está, me llevará algún tiempo hacerla, y, no sé, yo calculo que, para noviembre, o puede que, para más adelante, pues, ya tenga ya, para hacer copias físicas, y, llevarla, pues, a un evento retro, o bien, para la Retro Madrid, del año que viene, o, o incluso para, para las que, tengo que ir aquí más cerca, por ejemplo, Retro Algeciras, una cosa de estas. En una de las copias físicas, he visto como mucha gente, tanto a mí, como a ti también, nos preguntaban, que, ¿dónde se pueden hacer copias físicas, o dónde conseguir cintas en blanco, de este tipo, ¿no? Me parece que lo hacías tú, en Tape Lime, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, en Tape Lime, se pueden comprar, cintas de cassette, de cualquier duración, y de color que tú quieras, ¿no? Como, creo que es el único sitio, ya, puede que haya otras tiendas, así, que te vendan cintas, de cassette, las cajas, pero, en Tape Lime, no hubo una referencia. Años atrás hubieras dicho, que te hubiera costado, un poquito más, realizarlo, dada la tecnología, que teníamos, años atrás, sabiendo todo lo que sabías hacer, ¿por qué ahora, y no antes, la creación de este juego? ¿No te ha dado, no te dio, por ese momento, creer un poco más en ti? ¿No lo creíste conveniente? Cuéntanos un poco, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, es que, yo en cuestiones de programación, hasta, hasta ahora, yo lo único que conozco es el Basic, y el lenguaje máquina, pues, poquita cosa, pero es, a partir de, de que los Mojón Twins, publican en la página, del mundo del Spectrum, lo que es el tutorial, de cómo hacer videojuegos, con la churrera, pues, es lo que, un poco, lo que, al principio, pues, me dio, bastante curiosidad, o me sentí curiosidad, desde el principio, y alguna vez, pues, insinué, que, un día de estos, pues, haría un videojuego, y, bueno, y ya ha pasado el tiempo, y, ya por fin, pues, me he avanzado un poco, al tema, y, creo, creo que, me ha salido bien, y, bueno, pues, ahí está el resultado. Bastante bien, desde aquí lo admito, y además, en las pantallas, lo podéis estar viendo, el control es bastante, bastante fluido, es todo muy bueno, no es excesivamente complicado, lo cual se agradece, se te agradece muchísimo, el detalle, y además, el que quiera descargarse, el tape, y pasarlo a cinta directamente, lo va a poder cargar directamente, en toda la familia de Spectrum, Porque no hay, no hay problema de compatibilidad, ¿no? Se puede cargar perfectamente. En absoluto, yo lo he probado, está probado, tanto con emuladores, como con la máquina real, o sea que, que incompatibilidad ninguna, a no ser que tenga, el Inves Spectrum. Bueno, eso sí, eso sí tenía algún problemillo, en ese sentido. Alguno que otro sí tenía, pero bueno, no es problema, no pasa nada, cualquiera lo va a poder cargar perfectamente. Probablemente, no creo que haya ningún problema, en este modelo. Viendo las pantallas de tu juego, una vez creado, ¿te trae algún tipo de recuerdos, a otras producciones, de aquella época, de los 80? ¿Qué es el juego más reciente? ¿Qué es el juego más reciente? ¿Qué es el juego más reciente? pero esto es el cutre, de la compañía CRL, que se llamaba, plug, de un buzo, que tenía que recoger unos tesoros, del fondo del mar, y ese también, bueno, también es un juego de estos, ambientado, en el fondo del mar, pero bueno, cutrecillo. ¿Qué le dirías a la gente joven, que no tenga ni idea de esto, y para atraerlos, para que jueguen en el juego? Pues simplemente, que se bajen en el juego, que se descarguen un emulador, de los que hay por la red, que lo prueben, y si les gusta, pues nada, que lo disfruten, y poco más voy a decir, además que eso, que lo disfruten. Bueno, ya te digo yo, que eres el invitado, y siempre se lo digo a todo el mundo, que esta es vuestra casa, y podéis decir aquí lo que queráis, a menos que me digáis, oye, corta esto, que no me pareció propicio decirlo, corta esto, y se corta, pero sabéis que esta es vuestra casa, y podéis decir lo que estiméis oportuno. Algo así que nos puedas contar, en exclusivas, entre comillas, bueno, entre comillas, ¿pensamientos para el futuro? ¿Algún próximo videojuego? ¿Alguna ideita por ahí, escondida? ¿Hay algo? Hay algo, pero todavía no tengo nada concreto, o sea que, primero, voy a, a volver, a la continuidad del blog, y buscar cosillas para, de noticias, de videojuegos, que hayan salido, en este momento, y, por supuesto, ahí estoy picando, colores, con la carátula, de la que o no es, y, ya para, el año que viene, pues, cuando ya tenga, ya algo más, fijo, en cuanto a, posibilidades, de un segundo videojuego, pues, pues, ya se irá diciendo. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Todo, todo con tranquilidad, es como mejor sale, ¿no? Claro. Pues nada, Ignacio, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, te lo agradezco muchísimo, porque sé que eres una persona bastante ocupada, y tal, y, felicitarte por este videojuego, porque vas a ser el primero, aunque yo sigo diciendo que no es lo primero que haces, porque tienes ya una experiencia, una amplia trayectoria y tal, es un juego estupendo, a mí me ha encantado, te lo digo sinceramente, y, recomiendo a la gente que lo, que lo descargue, que lo pruebe, y si a ser posible, que lo pasen también en una cinta, que lo jueguen en el hardware real, porque es que merece la, la pena gastar cinta, porque desde aquí lo digo ya, el juego me ha encantado, y es, estupendo, muy bueno para ser, digamos, entre comillas, tu primer trabajo videojueguir en este, en el mundillo, y, y, vamos, que lo recomiendo, muchas gracias y gracias por haber, sinceramente, por haber compartido este tiempo con nosotros. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias a ti, y a todos los oyentes, pues, que, que hayan pasado un buen rato, escuchando esta entrevista. Pues muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.